¡Aquí! 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 Yo sé, yo sé, no sé, no te importan los demás Que quieres todo hacer, de alguna manera Que te comportas así Como la ilusión, que es tu y mi No te pasa lo que es el día Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé No te valer nada, porque ya estaré allí A la verdad Aunque perdido Tantas tantas thanas And luego iré a todos y decir Se hay más allá Mi amor, da la facilidad Y ahora confío amor Porque yo, uno o solo seré los dos Y esas cosas juntas van a ser tu amor Y a tu amor, y a 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 tu amor ¡Gracias!